Fue una gran película, fue una gran película, fue muy bueno. Panko, todo esto nuevo que está intentando o queriendo o ya siendo DC, de encontrar un mundo más real, no de más humano que tan superpoder y toda la movida, sino de intentar esa fantasía, llevarlo lo más terminal posible. La película del Joker generó un impacto mundial de que había países que la prohibían por la ideología, por el anarquismo, por todo lo que representaba, que el Joker es bien búfano, y ¡ah, ah, ah, ah! ¡Boom! Joker 2 es una... ¿Let's see how many ways you can disappoint me? Watch your back. Sí, es malísima, hermano. La vi ayer, literalmente, la vi ayer, hermano. Y mira que yo soy fanático, boludo. Mira que hasta suele provocar el rey de todo el juego. The possibilities aren't endless. ¡No! ¡All right, what did I miss? ¿Vos desbolear o no, boludo? Ya pasaron una semana o dos semanas. ¡Machalero! ¡Machalero! No existe esa teoría. No lea a Nagomila. No te voy a negar por cinco minutos. No te voy a negar el estilo de estar aquí. Escucha. Yo se poinemos lo necesario y sin hacer nada. Te aviso, che, loco. Patience is a virtue. ¿Qué es mejor chance? ¿Sí? Te necesito. La realidad es que te necesito. O sea. No sé si es un culo o malo, pero te necesito. Un culo y un culo o malo. El aire puede ser. El aire puro de la montaña o el culo de la Tota Santillán. ¿Veis? 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 Perdón a la familia de la Tota Santillán, pero un pedo de su culo en el grato de la... ¿No? Pero... Me he olvidado de mi amor. No sé. Es un culo. Pensar que necesito. Volvemos al tema de la película, porque si no me desvío. ¿Sí? Eh... Lo que todos me han preguntado, o de lo que más se ha hablado en sí, si la película es un musical o no. Bueno, la tengo que hacer con spoiler, brudón. ¿Sí? Ah, ah, les aviso. Les aviso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Spoilers hasta la pija. Spoilers hasta la pija del Joker 2. La comité de la fumata entera. A ver. ¿La película es un musical, sí o no? El 25% de la puta película es un musical. Ahora bien, ¿por qué? Yo te explico. La parte musical. ¿Sí? Que viene a ser la parte Joker de la película. ¿Cómo la parte Joker de la película? ¿Qué pasa en la película? Se trata de el humano. O sea, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Que, que, que se transforma en el Joker, ¿no? Todo lo que sucede musicalmente cuando está pintado del Joker, cuando está cantando, cuando está mirada. Las posibilidades son endless. ¿Se entienden? Entonces, es como que la película quiere mostrarte la locura del Joker y al mismo tiempo la humanidad, lo humano. ¿Sí? Es una poronga la película. Es una poronga la película. No te voy a spoilear el final. No te voy a spoilear bien lo que sucede. de 20 minutos, abusaron de la lógica del recurso musical. De hecho hay una escena en la película que es como, bueno, no cantes más de alguna manera, ¿sí? Eh, el origen, para la criola de Harley Quinn, es... ...y la psiquiatra es quien después va a hacer Harley Quinn, que el Guasón la empieza a manipular, a volver loca, a enamorarla, a psicopatearla, para poder escapar juntos de la... ...de la... de la... de la... del arcana civil. El desarrollo de Harley Quinn dentro de Joker 2 es una corona. ¿Veis? Es, es, es literalmente una corona. ...de la nada, ¿puedo? Sí, ya está, puedo. Tiro todo. De la nada, una pendeja ricacholla, malcriada, pendeja re pelotuda, ve... ...no, ve lo que sucedió en la película, uno con el Joker se enamora y dice, ay no, quiero, quiero vivir la vida loca. Se interna, ¿no? ¿Dónde está el Joker? Como que de la nada se van cruzando, que qué sé yo, que pim pum pam, y se transforman en Harley Quinn. ...no puedo hacerlo. El desarrollo de Harley Quinn... ...una pendeja boluda histérica, adiós, que no sabe... y se va con el bandido. ...que costura. ¡Ese es literalmente la aplicación de... ...la típica cheta de Nordelta que se enamora del bandido Choro de... de, de, de... ...de cualquier barrio, no voy a elegir uno de Catano. Perdón de mi lado. ¿Entendé? O sea que Tienes una banda de cómics Y aparte que problema De esto y que sea Ese origen ¿Entendé? O sea La banda que está muy desfonsada la intención De hablar bien Y en cierto punto Como que no se aprovecha La parte musical Y llega un momento que literalmente Yo me quise ir Yo me quise ir Estoy hablando totalmente honesto Me quise ir de cine Llegó un momento que dije Por favor que termine la película Y en el final Que debería ser algo shockeante ¿Puedo decir de final o no? ¿Puedo decir de final? No, fui acompañado Claramente Eso es muy bien ¿Puedo decir de final? Bueno, el final es 3, 2, 1 Final es Matan al Joker ¿Quién lo mata? Un fanático ¿No? Una persona loca Que entró medio En el flá del Joker Con esto de que Juega En cierto punto Esa filosofía Esa es Concepto De que Es algo que sucede En cierto punto En los comings ¿Qué es el Joker? O cuál es el inicio ¿Cuál es la creación del Joker? 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 Supuestamente Un autor Que robaba Que tenía Como una Una máscara Que cae El oso de químicos Hay otro Con un pico Que lo hicieron Pina ¿Cuál es la creación del Joker? Que matan al Joker De Joaquín Fanny Que te enamoró La uno Y no te genera Nada Te juro O sea Lo matan Y no te genera Nada Y vos decís Loco Están matando al Joker O sea Entendés Están matando Al Joker Nada No soy solamente yo El que te dice El cine O sea Estaba Medio El 75% lleno Te diría Que faltando Media hora De la película Seis parejas Se fueron Es decir Muchachos Te estoy diciendo En serio Es una película Muy buena Pero muy mala Muy mala Si Encima No Estas películas De superhéroes Y más Mala aún Si sos hasta Medio fanatiquito De DC Comics Y todo eso No es una puta referencia Muchachos Te digo En serio Es Bauer En diálogos En En No hay nada No hay nada Hay que rescatarte Es como que En la dos Están yendo Para atrás Y para adelante Porque De alguna manera Los posibilidades son Endes El shocker Es Si La persona Que Se hace Se transforma En el shocker Está bien De la cabeza O está mal De la cabeza Vale Ahora bien El diario De Bahía Blanca Los actores Fueron captados Por la cámara Boundaries Must be Rescreted 4 5 4 4 4 4 4 4 Estar explicando La figura De que Casi parece Que se ve Después Y Casi parece Como se ve ¿Por qué? No, no, no Como que no No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, muchachos En serio La paciencia es una virtud No se, la realidad es que no vi todo No tengo la datita de que si Joaquin Fonex se metió en el guion Si Joaquin Fonex participó de... Viste que hay veces que los actores se toman ese tipo de... No se, que no se, que no se, que no se... Ehhh... Me si, que no se, que no se... De hecho, que no se, que no se... ...y muy mala la película Madreísima A wandering mind Trinta de dangerous cars ¿Dónde estas Mateo? Primeo Pero Mariano, como sea, puede haber musicales Ahora bien, cuando abusan de la canticula, yo te diría que el 90% de la película es un musical. Cuando te diste cuenta que era muy mala, en los primeros 20 minutos. En los primeros 20 minutos. Estamos viendo, o sea, en los primeros son dos horas y media, ¿no? En los primeros 20 minutos decís, bueno, estamos acá viendo el Joker en el cine. No, se viene, se viene, se viene. Pasa una hora y vos decís, bueno, que hay un momento, hay un momento en la película que vos decís, bueno, al fin. ¿Qué pasa? En el medio del musical frena el musical y el Joker dice aquí, que le dice a la equipe, bueno, vamos a darme el público. Lo que ellos quieren. Y Harley Quinn como que dice, sí, vamos a darme el público lo que ellos quieren. Sí, bueno, en la película. Café, la humedad. Nanananana. El sol y nanan. Nanananana. No lo puedo creer, boludo. Se proviene a cantar de nuevo. Si, la concha de tu madre maten gente, maten gente, ¿entendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend No, boludo, es que esa parte de la película como que decís, bueno, al fin, estoy hablando que es, una hora y media, a la una hora y media estoy totalmente convencido de que pasa esa escena y vos decís, bueno, al fin, hermano, pollo, 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 no, 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 Es que es una cagada, te pasa que tenes que, no, como que te que decir, bueno, quizás este es medio de lo allí, entiendes, está tranquila a ver, pero no sé si alguna de te dice, usted, yo soy usted, espero que sale a pilata Boundaries must be respected The possibilities are endless Hey, what's that over there? This looks promise I know, I believe that the movie is a error Because I know it's going to cause the murder of me I know it's going to cause me to kill these two fizzles in the cinema I'm not, I'm not, I'm not, I'm not No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.